¿Qué onda gente del Taco Geek? Bienvenidos a esta, su sección, la Taco Recomendación. En esta ocasión, nuevamente les traigo algo de Star Wars. En esta ocasión no es un libro, no es un cómic, no es nada que traiga historia. Es algo parecido al diccionario visual de El Despertar de la Fuerza. Es esto, Star Wars, El Despertar de la Fuerza, Naves y Otros Vehículos en Detalle. Ilustrado por Ken Remillard con textos de Jason Fry. Este no lo escribió Pablo Hidalgo, pero de igual manera es algo que, bueno, pues que es canon, que te da muchos datos sobre las naves. Ustedes lo pueden ver aquí, cómo está cortada la X-Wing para que puedas ver sus componentes, cómo está armada. También aquí, por ejemplo, empezando luego, luego nos trae, nos trae el interior del Halcón Milenario. Del transporte de asalto. Aquí, pues, el Speeder de Rey. Una imagen de, bueno, pues de las planicias de Yakú, donde están los destructores estelares tirados. Trae muchos datos de las naves, pero sí trae datos, como pueden ver, sí trae texto, pero casi todo son señalamientos de, pues sí, señalamientos de los componentes. No te explica tanto como qué son o para qué sirven, pero pues está bueno, o sea, por ejemplo, vean esta parte, la de la X-Wing. Está súper, súper genial. Lo genial, más que nada, son las ilustraciones, no los datos. Y sí, pues aquí trae la ficha técnica de la nave. Por ejemplo, aquí está la lanzadera de mando de Kylo Ren. Esperen. La lanzadera de mando de Kylo Ren. Pues sí, trae texto, ya les dije, pero no tanto. Pero miren, aquí en medio trae de un destructor estelar. Dejen, lo saco bien y a ver cómo le voy a hacer para enseñárselos. Pero es algo más o menos así. Trae datos, trae cosas muy, muy padres. Entonces, pues sí, es una pieza que no dudo en recomendarles. Sobre todo si eres muy fanático de las naves de Star Wars, de las batallas espaciales. Te lo recomiendo muchísimo. Aquí está el deslizador de Rey. Trae esta ilustración de la persecución del halcón milenario de Force Awakens, que es mi momento favorito de la película. Me parece que es una persecución impresionante. Trae imágenes de la película. Pero lo único a lo que yo le pondría un contra es que si tú estás esperando, por ejemplo, muchos datos curiosos, o que te explique algo de la historia, te vas a aburrir. Realmente este libro es, por decirlo de alguna manera, aburrido. Miren, aquí está el halcón milenario. Es aburrido porque es un libro muy técnico, por decirlo de alguna manera. O sea, sí lo explica fácil y todo. Pero pues básicamente solo estás viendo cómo se llaman los componentes y ya. O sea, no estás viendo como que de dónde salió el diseño. Cosas así como en el diccionario visual, no. O sea, esto es un poquito más técnico y sí está más enfocado a las personas que disfrutan de las naves de Star Wars. En ese aspecto, yo sí considero que es un poco aburrido. A mí me aburrió y eso que... Bueno, yo ni siquiera lo he acabado de leer para serles honesto. Y eso que... Que pues yo soy súper fanático de Star Wars y ya lo saben. Entonces, este... Pues sí, de hecho yo creo que este video va a ser muy corto porque no tengo mucho que decir de este libro. O sea, sí he sacado datos de aquí, sí he leído gran parte del libro. Pero realmente, por lo menos a mí no hay nada que me llame a leerlo completo o de corrido. Realmente solo es... Por si necesito algún dato, lo consulto, lo checo y ya. Pero realmente no hay algo que a mí me emocione mucho de este libro. Yo pensaba que iba a ser más parecido al Diccionario Visual. Por eso fue que lo compré. De hecho, se me hizo raro que estuviera más barato que el Diccionario Visual. Este me costó como 250 pesos o menos. No lo recuerdo. Y no traía etiqueta de precio, así que no sé. Lo único malo de este libro en cuanto al formato es que es muy grande. O sea, como lo pueden ver, es muy muy grande. No cabe en mi librero, entonces lo tuve que guardar en otro lado y pues se maltrató un poquito. Porque como les digo, es muy grande. Y tampoco es muy extenso. Tiene unas... Ni siquiera tiene un número de páginas. Ah, sí. Tiene como 50 páginas en total. O sea, no es... O sea, miren. No es exageración mía. No es mamada. Vean, aquí tiene 47 páginas. 47 páginas. En total, pues son 48 páginas. 50 lo mucho. Entonces, también está muy muy cortito. Les digo, sí está muy padre y todo. O sea, que puedas ver las naves. O sea, la misma portada te invita a leerlo. Pero al menos a mí me aburrió. Porque yo no soy fanático de las naves en sí. O sea, es claro que me gustan. Sobre todo el halcón milenario y todo eso. Pero yo prefiero más la historia. Yo prefiero más datos curiosos. Y pues este libro realmente no los tiene. Entonces, por lo menos para mí, no fue un desperdicio de dinero, obviamente. Porque sí me gustó. Sí me gusta. Pero no era lo que yo esperaba. Si hubiera sabido que era así, realmente no lo hubiera comprado. Te lo recomiendo. Ya te lo dije. Si eres fanático de las naves. Si eres fanático de las batallas espaciales. Yo conozco a mucha gente que sí son fanáticos de los aspectos técnicos de la saga. Entonces, pues si eres de esas personas, claro que te lo recomiendo. Si no, igual te lo recomiendo. Pero más que nada por las ilustraciones. Porque son el punto fuerte de este libro. En cuanto a lo demás, pues obviamente no. Realmente sí es aburrido. Pero bueno, yo creo que aquí dejamos el video de hoy. La taco recomendación del día de hoy. Ya sabes que si te gustó el video, dale like, compártelo y suscríbete al canal. Déjame en los comentarios qué te pareció. Si piensas adquirirlo, si ya lo tienes. Si te parece interesante este libro. Y pues bueno, tampoco olvides suscribirte al canal secundario. Ni seguirnos en nuestras redes sociales. Te dejo los links en la parte de abajo. Para que vayas y nos sigas. Mi nombre es Ajax, yo soy el Taco Geek y aquí me despido. Hasta la próxima. ¡Gracias!